Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. Nosotros vamos a iniciar en el mes de mayo, primeramente los días primeros de mayo. Vamos a iniciar con una primera etapa. Y la idea es que a partir del mes de septiembre ya tengamos a nuestros niños en el terreno, en el local que ya para entonces estará construido, que es el del club de niños y niñas, ese terreno que nos daba el club rotario. Mira, la primera etapa consiste en acondicionar un área para albergar alrededor de 100 niños. Esa es la primera etapa. Entonces, y sobre la marcha vamos a ir, pues obviamente creciendo, tenemos un proyecto ejecutivo, hay que recordar que tenemos un proyecto ejecutivo, pues que vale 30 millones de pesos la construcción, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir, pensamos que vamos a ir ampliando y ampliando a llegar a la meta que tenemos, que son de 750 niños, para recibir 750 niños a 1.000 niños. Bueno, con puro recurso de la sociedad civil, vamos a, estamos tocando puertas, hemos recibido con mucha satisfacción el proyecto por parte, ha sido muy bien recibido por parte de la sociedad civil, entonces con los cámaras de los constructores, con los arquitectos, con los ingenieros civiles, con los empresarios, nos han apoyado mucho las universidades, entonces la idea es que vamos a arrancar un proyecto de recaudación de fondos, este, y de, para llevar a cabo la construcción, ¿no?, un mega maratón. Charol Premier, 642-120-1048.